Y quiero ser parte de tu vida amor, llevarte mi corazón y darte felicidad El Mundo Cortés y el Grupo Quiero ser parte de tu vida amor, llevarte mi corazón y darte mi calor Por tu amor, despertó en mi la ilusión, parísas y ternúdate, jamás olvidaré Quiero ser el aire que respires tú, el aroma de tu piel, me hace enloquecer Y también vivir una locura más, dándonos felicidad, llenarnos de placer Este es un que hace la tierra a tu corazón Grupo Soprotés Quiero ser parte de tu vida amor, llevarte mi corazón y darte mi calor Por tu amor, despertó en mi la ilusión, parísas y ternúdate, jamás olvidaré Quiero ser el aire que respires tú, el aroma de tu piel, me hace enloquecer Y también vivir una locura más, dándonos felicidad, llenarnos de placer Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina